La justicia ha archivado todas las denuncias que se han interpuesto en esta materia, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en todos sitios. Por tanto, como esto fue así y sabemos que fue así, ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar se podría haber evitado la muerte de mi familiar. Creo que esas familias yo lo he superado y volver a esto por interés electoral, de verdad, que yo creo sinceramente que no es procedente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.